Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. ¿Se acuerdan de mi jitomate? Pues ya creció bastante, miren. Tenía que haberle puesto su tutor o un lugar donde se sostuviera un poquito antes, hace como unas dos semanas. Pero bueno, por falta de tiempo, pues ya no, miren, si creció bastante y ahora lo que tengo que hacer es colocarle de donde se soporte para que no se esté cayendo, se vaya a dañar. Y pues también vaya desarrollando bien. Pues bueno, lo que voy a hacer es que le voy a colocar, le voy a poner esta malla de construcción. Es lo que pude encontrar, digamos que rápido y de alguna manera me va a servir bastante bien para que mi planta se soporte. Los cuadros son grandes, pues voy a meter la malla y a lo mejor irla acomodando o acomodar, este, cuando esté dando los racimos con los frutos. Es lo que le voy a poner, miren, ya la he cortado al tamaño de la cubeta. Y aquí la voy a amarrar para que, este, pues, mi planta vaya, vaya creciendo y ya nada más la voy a ir sosteniendo, se vaya sosteniendo sola ahí. A lo mejor ir metiendo sus ramas dentro de, este, de estos lugares para que solita, pues, se vaya sosteniendo y pues no tenga yo problemas de que se me vaya cayendo, el viento me lo vaya a tirar. Pues ahí se sostenga y esperar a que ya empiece a florear y me de los frutos. Pues bueno, lo voy a amarrar y ahorita vamos a ver cómo va a quedar. Voy a hacerle una marra a esta altura. Un alambre. Voy a utilizar un plazo de alambre y estas pinzas para... Pues listo amigos, miren, y así ya nada más voy a ir a mi planta. Para que se vaya sosteniendo. No me la tire el viento, no, este, no la vaya a volcar, porque miren, ya aquí le corto el pedazo, ya está media dañada. Ya si quiero que no se vaya moviendo, pues también la puedo fijar con un pedazo de, este, de, de hilo. Y una vez que se peguen un poco más, bueno, miren, ahorita le voy a hacer el amarre para que vean e irla sosteniendo. Voy a utilizar este pedazo de, este hilo que es de M-Kell. Lo que voy a hacer es que la voy a... Y la voy a sostener debajo de la hoja. Y ahí voy a amarrar, no muy apretado, para que también, este, cuando engrose el tallo, pues mi... Mi planta no se vaya a... A dañar, no. Hay que decir para que se sostenga solamente y... Listo. Voy a sostener la otra. Vamos a sostenerla, a ver si hay una planta. A ver si hay una planta. Ahí voy casi por acá. En esto casi se cae, entonces voy a levantar. Listo, mira, si mi planta no se mueve mucho, está sostenida, no se quedó apretada. Y pues bueno, así para que vaya creciendo, conforme vaya creciendo, ya nada más la... La voy guiando, este, poco a poco, para que se vaya pegando de este lado. Y cuando tenga los frutos, pues hacer, este, lo mismo para que se sostenga. Pues bueno amigos, esto ha sido poniéndole su tutora a mi planta. Y pues, este, para que no se me dañe por el viento, se me caiga y me de bien, este, por aquí los frutos. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal. Recomienden el video con sus conocidos, para que me vayan, este, para que vayan conociendo. Los invito a que vean mis demás videos también. Y pues, recuerden darle me gusta. Pues bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.